bienvenidos a bendita te vio hoy más polémico que mujica hablando de cabo poloña para comenzar este bendita te vio hablemos del tema de la semana no no es la selección uruguaya no no son las contradicciones del gobierno se trata de las cenizas del volcán bueno del tema que estaban o sea profundizando es un rato de las cenizas en el aire por acá no sé si hay cenizas lo que sí es que el cielo está muy gris muy cubierto y yo creo que más de cenizas hay así como una lluvia entre las nubes confirmo plenamente ayer de noche llegaron las cenizas las cenizas del abuelo de polonia eso que te preguntaba omar que escuchó en argentina que las cenizas de los del volcán estarían llegando para mí safamos en el anca un piojo y aquí el fenómeno va a pasar totalmente desapercibido así que si esperan encontrar en el patio de su jardín una capa de ceniza no y el laboratorio de calidad ambiental de la intendencia municipal de montevideo desde bien temprano la mañana está realizando estudios del aire justamente para comprobar efectivamente que se trata de cenizas volcánicas esto lo vio un colega nuestro que es geólogo y confirmó que sí que podemos estar hablando de partículas de origen volcánico depositadas sobre montevideo y aquí el fenómeno va a pasar totalmente desapercibido esto más que la ceniza es el volcán ahora tenemos ceniza volcánica que podemos mandar nosotros para el otro lado juhi vaquemelo si estas no son las cenizas del volcán entonces alguien está haciendo un asado muy grande y no nos invitaron con ustedes el show de julio césar garra lo que dije el domingo pasado verdad cuando usted me consultó para mí el conjunto de veres alfil era el mejor y para mí sigue siendo el mejor equipo de no puede arrancar así me paro y me voy me paro y me voy la gente de peñarón está escuchando y usted dice no se preocupe de la computadora voy a hacer la pausa para que usted se calme e inmediatamente seguimos lo que quiero decir que llamaron de bendita tv que no vuelva porque si vuelve tienen que romperle el vídeo si vuelve lo que ha hecho más pero vuelva vuelva yo me encargo con el piño olvídese señores me da mucho placer arrancar el bloque y arrancar con julio césar garra en el piso como debe ser que sensibilidad que energía que rapidez para desarmar la computadora me parece que guard está pidiendo a gritos entrar al gran mediático muchas veces los prejuicios nos llevan a errores por ejemplo decir que las modelos son tontas bueno en esta ocasión lo dejamos a su criterio entonces preparando los exámenes para empezar ciencias de la comunicación ah mirá y vos bueno yo estudio ciencias de la comunicación ¿también? si, tengo, no, tengo 18 años y... creo que hay una especie de prejuicio ¿no? porque la gente ve a las mises, a las BD como que acá no hay muchas cosas que digamos los modelos que tienen puestos vos por ejemplo el tuyo ¿qué es eso que está ahí? esto es un vestido en iguales a sueños no, el vestido no me di cuenta que era pero yo prefiero ¿cuál es la característica? la verdad no sé, yo sé que es divino y más el tema de que cuando vayamos a Colombia también eso vamos a tener una preparación como para ir ¿abundaban? sí, creo que la votación Medellín, sí ¿abundaban? sí, creo que la votación Medellín, sí ¿Capitán de Brasil? no, me gusta cacá me importa el capitán ¿Capitán de Bolivia? muy bien ¿Capitán de Ecuador? no le pregunte nada, no importa no sale ninguna no sale ninguna ¿Capitán de Holanda? no, no ¿Capitán de España? ¿Capitán de Italia? ¿Capitán de Italia? ¿Capitán de Uruguay? Montevideo ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! ¿El presidente de Uruguay? Pepe Mujica bien ¿Y el vice? la verdad ¡Oh no! no me pregunte, solo soy una chica el recientemente galardonado con el iris por la trayectoria Cacho de la Cruz a pesar de sus años en Tele 12 todavía no tiene claro su futuro laboral aunque algunos medios digitales digan otra cosa no, no, no se van a meter conmigo soy el hijo de Cacho soy el hijo de Cacho el dueño de Canal 12 el dueño de Canal 12 ¿Tenés acciones Cacho? sí, tengo acciones buenas ¿viste? acciones malas gracias por esta comunicación Cacho, ¿cómo estás? bien, la única acción que puedo tener con mi canal es que me quedo o me echan o abro una puerta ay, no te pude escuchar porque te estaban aplaudiendo ¡Ah, sí! ¡Mentira! qué casualidad justo en el momento en que Cacho habló de ser echado Victoria no lo pudo escuchar es lo que se llama sordera selectiva mucho hemos comentado de que los conductores del 12 no pueden estar en otros canales pero nobleza obliga en esta oportunidad los muchachos de la tele estuvieron en el 4 nos preguntan si es Maru Botana y es Maru Botana es Maru Botana? claro que sí mirala se anima a arrimarse a Juhi a ver si le concede una nota si es para el rating Carvallo si nos animamos a sacarle una nota a Juhi que es del 12 viste por los quilombitos esos que hay no puede no puede vamos a torearla a ver Juhi Juhi ahí viene, viene, viene viene, viene, viene ahí viene el audito se va a sacar otro canal a casa Ortega Tulipani ¿por qué? cuéntele que está saliendo en vivo para Montecarlo Televisión me dice Carvallo que te anunciemos que te estamos arruinando la vida saliendo del 4 pobre Juhi suficiente tiene con sus móviles para que todavía termine cayendo en móvil ajeno la compañía Pilo Volus estuvo en el Teatro Solís y los muchachos de Subrayado tuvieron un móvil en vivo con un par de sorpresas nos vamos con el móvil en vivo de Subrayado Camila Civils buenas noches es la primera vez que esta compañía estadounidense Pilo Volus está en el Teatro Solís es mundialmente conocida por la forma innovadora y atlética con la que explora las creaciones colectivas y en Uruguay esta compañía vino a presentarse con 5 piezas de sus penes su repertorio son 7 bailarines que llegaron al país junto a dos directores artísticos en la primera parte hacen un espectáculo de danza y en la segunda hacen los números de sombras ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Gracias.